A José Jorge Alperovich, por ser considerado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple, reiterado en tres oportunidades, dos hechos cometidos en grado de tentativa, y otros seis sucesos de violencia sexual agravados por haber sido con acceso carnal por vía vaginal, anal y oral. En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia de poder y de autoridad, a la pena de 16 años de prisión, la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, disponer en este acto la detención de José Jorge Alperovich y su inmediato traslado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal. Bienvenidos y bienvenidas a la patria de las moscas. Empezamos la media mañana de la cadena de comunicación y cultura Cruze, desde FM en Tránsito. Cuando tomamos la sede, el centro de la transmisión conjunta, en los estudios Nora Cortiñas de Castelar, y vamos en vivo hasta la una de la tarde, con Gonzalo Rodríguez en controles técnicos y puesta en el aire. Hoy está nuestra compañera Flora Pablaza en la producción, junto con Mariangó y la coordinación del aire de la patria de las moscas, Sabri Ferreras en la puesta en cámaras en la transmisión por streaming en el canal de YouTube de FM en Tránsito. Mi nombre es Pablo Daniel Ovin y abrimos con la condena a José Alperovich, dada ayer por la noche. Y la vamos a sumar en esta apertura a Mavi Sosa, compañera de nuestro programa, compañera de la producción y que nos aporta siempre contenidos periodísticos en el off de micrófonos, pero también la queremos tener hoy al aire para charlar de esto por su experiencia y por su trabajo en Tiempo Argentino y en la agencia presentes en relación a las luchas de géneros y a las luchas contra las violencias y también porque Mavi es tucumana. La saludo a nuestra compañera. ¿Cómo te va, Mavi? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Veníamos a toda la audiencia también. Muy bien. Bueno, gracias por abrir con nosotros el programa en el día de hoy. Después de lo que fue ayer, esta emblemática condena a Alperovich a 16 años con las nueve causas que ahí mencionaba el juez Ramos Padilla que se probaron después de mucho tiempo de juicio contra un poderoso. El fallo, la condena tiene ese signo y es el poner ante el banquillo y juzgar finalmente y condenar a alguien que con mucho poder durante mucho tiempo fue impune por esa situación. ¿Cómo se está viendo esto en Tucumán puntualmente con el poder político de Alperovich residual? ¿Y cómo se está viendo desde el movimiento de mujeres esta situación puntual de ayer que podemos catalogar de importante porque justamente da una vuelta de página a esas situaciones de relaciones de poder infranqueables hasta ese momento? Sí. La verdad es que, bueno, en Tucumán se ha vivido con una gran conmoción, ¿no? En todos los sectores, no solamente en la gente que llegaba o que ha ido conociendo esta noticia, sobre todo en el sector político, ¿no? Ya durante la audiencia se abrió a las 13 y más o menos, bueno, había algunos indicios, se sabía que alguna condena iba a haber, sobre todo por la contundencia de las pruebas, ¿no? Pero también por algunas cuestiones que indicaban que iba a haber una condena. Quizá no se esperaba que la condena primero sea de tantos años y lo otro que por ahí no se esperaba es que inmediatamente vaya preso, ¿no? Estos dos factores han sido, realmente han causado una gran conmoción. Alperovich ha estado, ha sido gobernador en tres ocasiones en Tucumán, ha sido una persona que además ha desarrollado y ha acumulado una gran cantidad de poder, un poder que hoy todavía está vigente, ¿no? Y esto hay que decirlo y esto también se nota en el momento en el que alguien o necesita una fuente o, digo, ayer todas las personas con las que he hablado y no me ha pasado solamente a mí, le ha pasado a colegas que están allá en Tucumán, no quieren hablar del tema, ¿no? Digo, la conmoción ha llegado a ese punto, ¿no? Primero porque, digo, te decía, el poder de Alperovich, pero también porque se trata de una denuncia de abuso sexual, ¿no? Sabemos y todo el tiempo estamos hablando y cubriendo noticias relacionadas con abusos sexuales que muchas veces no tienen un correlato en las decisiones que toma la justicia a pesar de la contundencia de las pruebas, ¿no? Y en este caso sí lo tuvo. Por supuesto, con mucho en contra. Estaba intentando justamente, para comentarlo, no he llegado, pero estaba intentando leer una nota que salió, acaba de salir en el diario Clarín, también desacreditando por completo al juez Juan Ramos Padilla, que es quien dictaminó esta condena, ¿no? Digo, bueno, esas cosas están pasando, van a pasar hasta agosto, que se conozcan los fundamentos de la condena, ¿no? Recién para entonces, mientras tanto, el exgobernador está en una prisión preventiva. Cuando se conozca los fundamentos de la condena, recién ahí se puede apelar. Bueno, digo, todas estas cosas y operaciones de prensa van a aparecer, porque estamos hablando no solo de alguien con un peso ya no, quizás ya no político, pero sí un peso de mucho poder de diferentes índoles en una provincia como Tucumán, pero también en algunos otros sectores que no son de Tucumán. Y eso por un lado, y otro por la cuestión patriarcal que siempre hablamos, ¿no? Que cuando se habla de un abuso sexual siempre se cuestiona a la víctima, y cuando uno accede al veredicto, el fallo es muy crudo, lo leyó ayer el juez, y la verdad es que después cuando uno, ya escucharlo era impactante, pero cuando lees, lees la descripción, lees la crudeza con la cual se cuentan, se hablan de las pruebas, realmente es llamativo, pero realmente es contundente, ¿no? Y yo creo que, bueno, van a empezar a intervenir estos dos factores, por un lado el poder y por otro lado el patriarcado, bueno, son lo mismo también, pero digo, hay una gran conmoción y también es un mensaje muy importante para una sociedad como la Tucumana, nosotros el año pasado hemos cubierto también lo que pasó con el juicio de quien ahora es intendente de Fama y Ya, un juicio que fue realmente, fue muy revictimizante, y en el cual, bueno, hay una prisión, ahí hay una condena dictada, pero que no se va a hacer por lo pronto efectiva, por un abuso sexual, está el caso de Ricardo Busi, estoy tratando de nombrar, nosotros hemos incluso sacado acá en la Patria de las Moscas a Lupe, a la denunciante de Busi, ¿no? Bueno, digo, hay varios casos vinculados, o por lo menos estos tres casos emblemáticos vinculados al poder político en los últimos años, este era el caso más importante, este era el caso que tenía también pruebas más contundentes, pero que tenía un peso simbólico y político más grande, ¿no? Entonces hay una gran conmoción, pero hay también una gran esperanza, ¿no? entre quienes también se dedican a acompañar víctimas, a quienes están trabajando en los movimientos feministas, que, como sabrás, bueno, en algunas provincias, sobre todo, no me gusta estigmatizar para nada, pero es cierto que en algunas provincias del noroeste está más enquistada esta cuestión de poder, y esta cuestión patriarcal, entonces cuesta de doble, ¿no?, de lo que puede costar acá. Cuando uno ve el proceso que vivió Telma Fardín, decir, bueno, ¿no?, ¿qué esperás para una piba que denuncia a un intendente de un pueblo en Tucumán, ¿no? Bueno, y este mensaje es muy importante. Sí, Mavi, sobre la reacción del poder corporativo, hablamos de los medios de comunicación nacionales, vos decís Clarín, sale a atacar al juez Ramos Padilla, ahí hay como una transversalidad política, ¿no? No se usa el sesgo político de Alperovich como parte del partido justicialista, que bien podría usarse políticamente, para bien o para mal, sino que la reacción al contraataque es transversal, ¿no?, en defensa de la posición del hombre. Sí, 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 por eso te decía, ahí está la intervención también del patriarcado, ¿no? Me llamó la atención porque ayer lo que uno podía ver, yo estaba intentando buscar repercusiones, y esto, he intentado hablar con varias fuentes, la mayoría no podían, no querían hablar, no querían hablar, entonces me puse a buscar en las redes, ¿no?, que podía escarbar, y todo lo que había en las redes eran fotos de Alperovich con Massa, Alperovich con Cristina, Alperovich con Néstor, Alperovich con Mansur, Alperovich como siempre, ¿no?, al lado del kirchnerismo, bueno, ha sido un gobernador que incluso ha sido uno de los gobernadores más leales, sino el más leal del kirchnerismo, a pesar de que Cristina, sobre todo Cristina, tenía mucho destrato con él, ¿no?, pero a pesar de eso, políticamente ha sido uno de los gobernadores más leales, ¿no?, a pesar de esto, en las redes sociales, lo que se destacaba era la amistad de Alperovich con mucha gente reconocida del kirchnerismo, qué sé yo, hay fotos, no sé, ahora no me acuerdo, pero, digo, se trataba de construir por ese lado, ¿no?, y hoy me llamó la atención porque Clarín no toma eso, ¿no?, va contra el juez, va contra el juez, que obviamente es un juez que también tiene un historial anti-Clarín, por llamarle de algún modo, ¿no?, pero digo, va contra el juez, me resulta llamativo, entonces, bueno, ahí ves esta transversalidad que vos estás destacando. Y otra cosa también interesante, Pablo, y no menor, que me parece importante destacarlo, es que la comunicación de todo lo que pasó en este caso con esta chica que vive en Tucumán, que sigue viviendo en Tucumán, que ayer estaba en Tucumán, y que creo que muchas de quienes hemos estado en algún momento cubriendo el caso, lo que pensábamos era dónde está esta piba y cómo la está viviendo, ¿no?, porque debe ser muy fuerte estar allá también. Y esto se hizo acompañado por un medio autogestivo, que es La Nota, Tucumán, y su vocera es la editora general de este medio, ¿no?, es un medio que ha construido su línea editorial con una perspectiva de género muy importante, y por eso en su momento también Milagros Marión, esta colega es convocada para ser vocera y para pensar la estrategia comunicacional. Y esto es algo que también muchos medios de comunicación no lo perdonan, ¿no? Digo, está atravesado por todas estas cosas que a veces uno dice, qué miseria, ¿no?, porque estamos hablando de una persona que ha sido víctima de un abuso sexual, nueve, en el fallo, nueve comprobados, seis graves, tres simples, ¿no? Digo, estamos hablando de una víctima de un abuso muy delicado, y aparecen todas estas miserias porque hay también alguien poderoso, porque hay también un uso de las noticias en los medios de comunicación, y hay obviamente un uso que tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Sí, totalmente, bueno, y además es la sobrina la víctima, ¿no?, para ponerle todavía más horror a una situación que siempre, 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 en todos los casos es horrorosa y condenable, y ojalá la justicia actúe como tiene que actuar, como parece que es en este caso, ¿no?, con el juez Ramos Padilla. Hay que esperar la instancia de los fundamentos, hay que esperar la última apelación que podrá ser el condenado, Alperovich, ante la Corte Suprema, bueno, veremos qué pasa con eso, pero bueno, la condena, esta condena en primera instancia está dada, y marca un antes y un después, ojalá, siempre pensamos esto, Mavi, y ojalá que esta vez sea así en cuanto a la relación de poder, y la violencia, y el abuso sexual hacia las mujeres, hacia cualquier persona, en ese marco, sobre todo cuando hablamos de poder político. En el medio, Mavi Sosa, periodista de La Patria de las Moscas, de Tiempo Argentino, de la Agencia Presentes, y de la República del Tucumán. Mavi, muchas gracias por compartir con nosotros esta apertura de hoy. Bueno, veníamos de La Condena ayer, y el programa Hoy Sí o Sí empezaba por acá, y quisimos hacerlo con vos desde la redacción, así que te agradecemos mucho. No, gracias a usted, y siempre un placer estar en la Patria. Mavi Sosa, en La Patria de las Moscas. En vivo hasta la una de la tarde. Bueno, hoy tenemos un programa con mucho, con mucho para decir, con mucho para contar, además de esta condena al Perovich, desde la cual arrancamos, tenemos la libertad de muchos detenidos, y muchas detenidas, en el día de ayer, tras la marcha que se hizo en la Plaza de Mayo, por la decisión de la jueza Servini de Cubría. Por falta de mérito, quedan solo cinco de los detenidos, durante la movilización de la ley de bases, en la cárcel, en penales comunes todavía, con acusaciones que veremos cómo prosperan, pero se dio un paso importante allí, para desarticular, bueno, el accionar represivo del gobierno de Javier Milei y de la ministra Patricia Bullrich, en los estrados judiciales, donde tiene que ser y donde tiene que haber justicia, o donde se tiene que saldar la injusticia que se estaba cometiendo con los detenidos y las detenidas. Y un montón de otras cosas más, que tenemos apiladitas en tres horitas de programa, de las cuales ya estamos consumiendo esta primera parte. Desde 10.21 hasta la 1 de la tarde de la Patria de las Moscas en Cruce, la cadena de comunicación y cultura del conurbano bonaerense.